Siento que te estás alejando de mí Ya no respondes ni el teléfono Dices que sí y al poco rato no Baby Yo te pido mucho, solo es una explicación ¿Cuándo fue que se enfrió? Si ya no quieres dímelo Que es que tú me tienes loco, 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 loco Cuando veo tus fotos yo te juro mami que me vuelvo loco Y es que me estás dando donde más me duele y lo haces poco a poco Y yo sin defenderme por qué latimarte ni siquiera un poco Que es que tú me tienes loco, 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 loco Cuando veo tus fotos yo te juro mami que me vuelvo loco Y es que me estás dando donde más me duele y lo haces poco a poco Y yo sin defenderme por qué latimarte ni siquiera un poco Miro tu foto en la mesita y no puedo negarte que a veces me excitan Me pongo a escuchar tu canción favorita Y el corazón me palpita Tú sabes que no quiero lastimarte Por eso es que tiendes a aprovecharte Yo tratando de cambiar, queriendo valorarte Y sin embargo abusadora tú quieres dejarme No me quita esa cosita que me aloca Dame cosita rica lo que me toca Me está faltando el aire, necesito un boca a boca Y es que tú me tienes loco, 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 loco Y es que me estás dando donde más me duele y lo haces poco a poco Y yo sin defenderme por qué latimarte ni siquiera un poco Baby, no sé por qué lo pones tan difícil Por cualquier cosa siempre es una crisis Nadie te dijo que esto era tan fácil Porque lo hice Baby, no sé por qué lo pones tan difícil Por cualquier cosa siempre es una crisis Nadie te dijo que esto era tan fácil Porque lo hice Siento que te estás alejando de mí Ya no respondes ni al teléfono Dices que sí al poco rato, no No te pido mucho, solo es una explicación ¿Cuándo fue que se enfrío? Si ya no quieres, dímelo No me quites esa cosita que me aloca Dame una cosita rica lo que me toca Me está apuntando el aire, necesito un boca a boca Loco, 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 loco Así tú me tienes, mamita, medio loco Loco, 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 loco PLEASE PLEASE Loco, 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 loco